Por otra parte, también hay municipalidades que siguen reforzando los protocolos de bioseguridad para tratar de disminuir los casos de coronavirus. Veamos. En Nueva Concepción, Chalatenango decidieron implementar medidas estrictas para evitar contagios de COVID-19. Entre ellas, cerrar parques y espacios públicos y de esta manera evitar aglomeraciones. La última actualización de las estadísticas oficiales colocan en segundo lugar a este municipio a nivel departamental, con 626 casos confirmados de la enfermedad. En la zona del mercado, pues tenemos el control ahí, ¿verdad?, con todas las medidas de bioseguridad. Asimismo, en lugares donde hay mayores concentraciones de personas, como en el caso de los restaurantes, comedores, únicamente le está permitiendo a las personas el 50% del espacio físico que hay en cuenta. Asimismo, también con las iglesias, tanto evangélicas como católicas. Solo en el mes de agosto tuvimos 5 decesos. En el mes de septiembre se nos duplicó, según los datos estadísticos, 11 decesos por contagio. Los habitantes aseguran que la responsabilidad de la disminución de contagios es de todos y colocarse la vacuna no es suficiente. La medida está bien en que estén encerrando los parques, porque así todos no se agrumeran en los parques. Y como le digo, le vuelvo a repetir, hay personas que salen 10 y solo dos personas tienen que ir a hacer algún mandado. Y la mayoría sin mascarilla. Y no andan ni alcohol gel y ni andan ni la mascarilla ahí va. Todos tienen que andar su mascarilla y el alcohol gel para andar todos protegidos. Ya solo porque se han puesto la vacuna creen que ya no les va a dar eso. Porque no nos cuidamos, porque no usamos mascarilla, muchas veces no usamos mascarilla. Y andar en medio de un montón de gente, ¿verdad? Tenemos que cuidarlos. Porque es una broma, eso es difícil. Yo ya lo viví. Y entonces hay que cuidarlos. Y si vamos a comer hay que lavarlos, ¿verdad? Sobre el cierre de parques creo que yo no estoy de acuerdo, porque de todas maneras la gente siempre se aglomera afuera del parque. Entonces, y el espacio del parque adentro pues es más amplio, donde la gente se puede disparcir un poco más. Entonces, para mí el cierre de parques creo que no viene el caso sobre la cuestión de la bioseguridad. Estas medidas se mantendrán hasta nuevo aviso y hacen el llamado a la población en general de acatarlas. Con imágenes de Andy Morales, Fátima Varaona, Noticias Cuatro Visión.